Juraventos, Montella, sábado 17 de noviembre del 2018. Hice una pasada, ahora va a atarizar. Mmm, va un poco más. Un poco rápido. Un poco rápido. ¡Ay, ay, ay, ay! Se le metió el freno. Aterrizaje frustroso. Aterrizaje frustroso. Un poco más. Se podía esterrar rascar un poco. Juraventos, Montella. ¡Suscríbete! Iba muy rápido, no le dio tiempo a frenar